Bueno, mi nombre es Joaquín Poggi, déjenme presentarme, soy parte del equipo de Social Media y nada, quiero presentarles acá a mis dos acompañantes, preséntense, paso el micrófono. Mi nombre es Yara Espel, estudiante de cuarto año técnico Energías Renovables y participante en los Jóvenes Psicologistas. Bueno, un gusto, yo soy Lucía Corral, soy también estudiante de cuarto año bachiller y también soy parte del movimiento de Jóvenes Psicologistas del Colegio. Como saben, se está acercando el Día de la Tierra y los chicos, los estudiantes salieron a hacer una actividad que ahora nos van a contar. Cuénteme, ¿qué estuvieron haciendo el jueves? Pues estuvimos repartiendo por las calles del colegio semillas para intentar concientizar a la sociedad sobre el Día de la Tierra, semillas de todo tipo para plantar en sus casas con las instrucciones dadas en la red social, ¿no? Exactamente. Qué día nos convenía plantarlas, cuáles son sus cuidados y esas cosas. Y más que nada también para invitar a la gente a participar de este Día de la Tierra que es el sábado, plantando, cuidando, incluso también escuchando, ya cuando se escuchen es un montón. Y nada, eso es lo que hicimos ayer básicamente, son semillas de plantas nativas y las estuvimos repartiendo por acá. Quería preguntarles a ustedes, ¿por qué se sumaron a los Jóvenes Psicologistas? Yo me sumé porque me parece una idea fantástica que nunca, tipo los primeros años en la institución, nunca supe que existía. Me parece muy lindo poder llegar a otra gente con este pensamiento que tenemos de intentar cuidar el medio ambiente. Es un lugar súper relajado, si no podés participar no hay problema, con tal que aportes un poquitín, un granito, es genial. Y bueno, si a alguno le interesa, me encuentro por el colegio, se pueden subar. Claro, es un espacio bastante lindo. Yo me uní el año pasado, me pareció muy interesante, me uní justo después de la Ecosemana. Y aparte es un grupo lindo, somos un grupo lindo, hacemos actividades, como dijo Jóvenes, bastante relajado, no es nada a presión. Y estaría bueno que se sumen. Está bueno, bastante bueno. Para que participen, está bueno eso. ¿Ustedes en qué creen que ayuda esta entrega de semillas? Yo creo que, no sé si estás de acuerdo, ayuda en el sistema de dar conciencia y regalarle un poco a nuestra tierra, lo que a veces le quitamos. No sé si está bien. No, no, pero perfecto. Ya que es un día para celebrar, no es necesariamente plantar algo, pero es súper bueno que en sus casas alguna plantita, alguna, no sé, un cactus, una suplenta tengan, para intentar cuidar. Exactamente. Especialmente estoy muy acuerdo con la idea de darle a la tierra lo que le quitamos. Es un día para ayudar a la gente a concientizar, que participen, planteando algo. Está perfecto. Es eso. ¿Qué otras acciones realizan ustedes, los jóvenes ecologistas, aparte de estas actividades de entrega? Bueno, yo también estoy desde el año pasado. Lo que fue del año, participamos de la Semana Ecológica. Fuimos un grupo de participantes a otro jardín, a hablarle a los chicos sobre el agua, el uso de reciclables, hicimos charlas. Intentamos que el colegio sea una escuela, una escuela verde. Y eso, intentamos llegar nuestro conocimiento sobre el reciclable y el cuidado a los demás alumnos de la institución. Yo estoy, hace muy poco, pero por lo que vi, por ejemplo, en la Ecosemana, damos charlas acerca de cómo ayudar al medio ambiente, cómo cuidarlo, cómo aportar cosas así, para concientizar, especialmente, como ya dije antes, concientizar a la gente de que el planeta es un lugar muy importante para nosotros, para todas las especies que viven en realidad, y que hay que cuidarlo como se merece. Y que quiere preguntarles por las otras iniciativas que están en curso, las jóvenes ecologistas, los jóvenes ecologistas, este año. ¿Hay algo más que nos quieran contar? No tenemos todavía bien planeado las siguientes actividades a lo largo del año, pero es muy probable que haya muchas charlas, y capaz más movimientos con la gente del barrio, salir ahí a la calle, en la esquina de la escuela, en esa cuadra, a la gente que pasa. También muchos turistas extranjeros, ayer nos encontramos con un par, y se resumaron a este movimiento. Y sí, ayer fue el principio, básicamente, de lo que va a ser el año, es el curso de jóvenes ecologistas en el año, y sí, como dijo Yara, dar bastantes charlas, para concientizar nuevamente, invitar a la gente a participar, o incluso a los alumnos que estén interesados, pueden venir a buscarnos, y sumarse a este movimiento. Eso, ¿cómo se acercarían los alumnos, las alumnas, que tuvieran ganas? Se pueden contactar con Gisela Ronomano, la profesora de Biología, y si no, bueno, ven los tweets del colegio, y ven las fotos, y bueno, se pueden acercar, no tenemos problema, tenemos un grupo de WhatsApp, los invitamos, les contamos cómo va el movimiento, la mano, yo, si necesitan, estoy a su disposición. Bueno, yo también, nos buscan por el colegio, nos hablan, no se encuentran, como dijo Yara, a Gisela también, a Marina Rido, o cualquier profesor. A Yamne, a Yamne, a usted, a Yamne. También. Y nada, nos buscan, y se, bueno, los sumamos al grupo de WhatsApp. Nos despedimos ya por hoy, nada, además de agradecerles, agradecerles también a ustedes por participar en esta primera emisión en vivo, va a haber, intentamos llegar a todos los viernes, con nuevas actividades que hace el colegio, y contarles siempre cómo va avanzando esta institución. Así que nada, mi nombre es Joaquín, y nada, nos despedimos por hoy.